Generar y promover conocimiento científico en el ámbito geológico y energético es la misión del Instituto de Investigación Geológico y Energético IIGE. Instituto Público de Investigación creado en el 2018 mediante decreto ejecutivo número 399 como resultado de la fusión entre el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico y el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables. Desde ese contexto, el proyecto, puesta en valor Organización e Investigación del Archivo Histórico del IIGE, nació con el objetivo de salvaguardar la información histórica de la geología y minería del país y ponerla a disposición de la ciudadanía. Como primera actividad para la recuperación de estos documentos históricos, se realizó un trabajo de limpieza, fumigación y saneado de los libros, según recomendaciones técnicas del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Luego, se procedió con el inventario de acuerdo con las directrices del Archivo Histórico Nacional del Ecuador, pues la documentación de acuerdo con la Ley Orgánica de Cultura es Patrimonio Cultural Nacional. La clasificación de esta documentación histórica se la realizó de acuerdo a su contenido utilizando un criterio cronológico y temático. Estos expedientes, manuscritos en su mayoría y mecanografiados, cuentan la historia de la Minera Nacional desde 1876 a 1976. De esta forma, se identificó que este archivo histórico está conformado por 315 unidades documentales o libros, que contienen aproximadamente 14.000 expedientes, con importante información, la misma que es una fuente imprescindible de consulta para el desarrollo de investigación científica en torno a la historia geológica y minera del Ecuador. Como resultado de este proceso, se obtuvo un documento digital clasificado en seis series documentales. Denuncias, 219 libros. Liberaciones y pagos, 41 libros. Informes, oficios y comunicaciones, 33 libros. Producción y operaciones, 12 libros. Varios, 6 libros. Y registros de uso de suelo, 4 libros. El inventario del archivo histórico del Instituto de Investigación Geológico y Energético significó un viaje en el tiempo. Dejemos que sea el investigador histórico máster Juan Carlos Chacón Riquetti, responsable de ejecutarlo, quien nos comente al respecto. Hoy les voy a hablar acerca de la información y el trabajo realizado en el proyecto Puesta en Valor Organización e Investigación del Archivo Histórico del Instituto de Investigación Geológico y Energético. Aquí hemos encontrado variedad de información, documentación minera y geológica sobre diferentes yacimientos que van desde el sur del país en explotaciones como la que realizó la SATCO, que vemos fotografías como las que tengo aquí en mi mano izquierda, o tenemos decretos ejecutivos en los cuales el legislativo dio consideraciones especiales de esta empresa por sus aportes al desarrollo del país. Tenemos también explotaciones que van desde la provincia de Esmeraldas, pasando por Inbabura, lo que luego será la provincia de Napopastase, que luego se divide en sucumbíos, orellana, etcétera, con la jurisdicción actual. Llegamos a la provincia de Luguayas, donde tenemos yacimientos tan interesantes y búsqueda de explotaciones a lo largo de la provincia como lo que se hace en Galápagos. Allí se buscó azufre y cloruro de sodio, entre otras denuncias. Nunca se llevaron a efecto estas explotaciones, que serían en lo que actualmente es el Parque Nacional, pero se tuvo intenciones de ello. Tenemos también búsqueda de minerales, por ejemplo, en la zona de Biblián. Allí hubo carbón de piedra que sirvió para abastecer al ferrocarril y el azufre en la zona de Tixán, que sirvió para los militares y donde se fabricó la pólvora para el conflicto de 1941. Tenemos informaciones, por ejemplo, de las inspecciones de minas, la producción, los datos que ahí se obtuvieron. Aquí estamos hablando del caso de Zar con Zaruma. Avanzamos, como digo, a lo largo y ancho del país. Avanzamos por las minas de Makuchi, que conocemos que desde la época colonial se venían explotando. En el Cixi, en la provincia de la Suay, encontramos algunas zonas abundantes en minerales, que ya desde la colonia se conocía y en el siglo XX llegamos ya a su explotación industrial. Bueno, eso es lo que les podría hablar en términos generales. Luego se ha trabajado un proceso de saneamiento de la información. Hechos interesantes son parte de la historia de la minería nacional, como es el caso de los hallazgos minerales reportados por Elia Liut, reconocido piloto italiano que sobrevoló por primera vez los Andes ecuatorianos en 1920, en un histórico vuelo que unió las ciudades de Guayaquil y Cuenca. La forma de cómo se denunciaba o reportaba los hallazgos de minas es otra característica que vale la pena mencionar, pues evidencia el aporte de la ciencia y la tecnología en el ámbito minero ecuatoriano, puesto que las primeras denuncias son textos netamente descriptivos y ya para 1937 es explícita la utilización de coordenadas geográficas. Así como también el empleo de la Carta Geográfica del Ecuador de 1892, realizada por el geólogo alemán Teodoro Wolff. Esta está inmersa en la historia que este archivo alberga. El acervo histórico salvaguardado por el Instituto de Investigación Geológico y Energético será transferido al Archivo Histórico Nacional, de acuerdo con la Ley Orgánica de Cultura y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En esta institución reposará, completando la documentación ya existente relativa a la minería en el Ecuador entre 1600 y 1955. La especialista Alejandra Salazar Ruiz, directora del Archivo Histórico Nacional del Ecuador, comenta sobre la importancia que para la historia minera ecuatoriana tiene el Archivo Histórico del Instituto de Investigación Geológico y Energético. El Archivo Histórico Nacional fue creado en 1884 y conserva importante documentación de la época colonial, gran colombiana y republicana. Entre las series que conserva está la serie Minas, que tiene documentación desde 1600 hasta 1955. En total, seis cajas con 110 registros que corresponden a igual número de expedientes. Esta serie contiene la documentación que antecede a la que el instituto nos va a transferir. Contiene pedimentos, denuncias y algunas demandas respecto a minas en los territorios sobre todo de Zaruma, Macuche y Malal. Claro, la actividad minera en Ecuador de la época colonial no era tan fuerte como lo fue en nuestros vecinos de norte y del sur. Sin embargo, en esta serie podemos encontrar información riquísima respecto a esta actividad en nuestro territorio. Adicionalmente, la serie contiene información sobre denuncias de hallazgos de tesoros. Podemos encontrar mapas muy hermosos como este que corresponde a los territorios de Quijos y Baeza o documentación del siglo XVII con denuncias y declaraciones respecto a los usos que se hacía del producto minero. Estamos muy contentos de poder recibir del instituto toda la documentación que da continuidad a la nuestra y que será de uso para nuestros investigadores, quienes vienen en busca de información de la evolución minera en el país, entre otros asuntos. Así que estamos muy contentos de que esta información llegue por fin al Archivo Histórico Nacional. El inventario y salvaguarda del Archivo Histórico del IIGE fue posible gracias al financiamiento de la empresa Lundin Gold, así como por el apoyo técnico del Archivo Histórico Nacional y del Archivo Biblioteca de la Asamblea Nacional del Ecuador.